Sí, recibimos una denuncia horas del mediodía por un incendio en la parte de archivos en Consejo Escolar, ahí sobre Victorica 60. Se desplazaron dos móviles del cuartel central. Y sí, se constató que había en la parte de archivos un principio de incendio sobre unos montículos de cajas. Entonces, aparentemente eran archivos en desuso que estaban esperando que La Plata lo viniera a buscar. Bueno, no fue a mayores el proceso. Quedó ahí circunscripto. El papel, el cartón, más que le habían arrojado arena, había polvo químico de los matafuegos. Se había concentrado porque estaba todo cerrado. En horas de la mañana en el Consejo Escolar hubo un acto público de cargos, que no sé si eran de maestras o auxiliares. Fue muy fluido durante la mañana y sí puede ser que en el transcurso de ese evento hayan dejado algún cigarrillo, alguna colilla de cigarrillo tirada acerca de lo que es el papeleo de los archivos. Sí, aparentemente sí, en los actos públicos hay mucha cantidad de personal auxiliar y personal docente. Pudo haber sido una de las causas eso, porque cerca de donde estuvo el principio de incendio no hubo nada llamativo como para ver si es un cortocircuito o alguna otra cosa. En primera instancia nosotros cortamos lo que es la entrada de energía, pero a simple vista no fue por causas de un principio de incendio, por electricidad, por un cortocircuito. No, no. En el lugar estaba... en la parte de los archivos estaba todo bien. Sí, había... estaban los empleados, habían empezado a accionar unos matafuegos de polvo químico seco, unas maestras o directoras, no sé, también bajaron matafuegos de los autos, así que fue gran cantidad de polvo químico. Más que nada era eso, el humo mezclado con el polvo químico de los matafuegos. Como hace un rato dije, a la mañana hubo acto público, esa parte cuando termina el acto público se cierra porque es un galpón dilindante al Consejo Escolar. Es un anexo que tienen ellos. Ellos ya habían bajado las persianas, así que estaban a punto de irse. Menos mal que se dieron cuenta porque una vez que cierran, después el proceso hubiera sido otro. No, víctimas no hubo. Sí hubo por el tema del polvo químico, capaz que le picaba la garganta a alguno, pero no, víctimas ninguno, ni fue trasladado ningún miembro del Consejo Escolar. No, daños materiales, lo único que se ocasionaron fueron la parte de las cajas de los archivos, papeles, folios, pero no más que eso. Lo que dijo o lo que no manifestó, mejor dicho, la presidenta del Consejo fue que estaban en desuso y estaban esperando que la plata le dé la orden para tirarlos.